Ahí viene ya uno Ya uno Ya se escucha No, 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 no Ahí viene para otra palmera Yo me voy a bajar, papi Tú, échale Hola, cómo están, oigan, estoy aquí al lado de Soriana Atrás del Hotel San Diego y aquí está incendiados algunas palmeras De hecho hice una transmisión en vivo porque en el 911 no me contestaban Gracias a Millie Me dijo que ella marcó y le contestaron Y ahorita que volví a intentar ya me contestó el 911 Parece que viene una unidad Aquí ya no están tan altas las llamas Pero pues esto se tiene que apagar Vamos a esperar a que lleguen los bomberos Ya para irme tranquilo Y gracias a todos porque respondieron muy bien a la transmisión Varios me están escribiendo que ya lo reportaron Y pues si se supone que viene una unidad Porque aunque se ve tranquilo parece que está extendiéndose un poquito Por lo menos esas dos palmeras ya las consumió Pero si se fijan allá abajo ahí Todavía está vivo el fuego Entonces como hay más plantas secas alrededor Ya ha pasado que en este baldillo se extienda bastante Al final Como si se escuchan aquí Ya están los bomberos, ya se apago el fuego Me estaban comentando aquí los guardias de Soriana Que ya se ha quemado, hace 15 días se quemó Y fue cuando estaba lleno de camiones Yo por eso vi las flamas y pues marqué Ya lo apagaron, pero ya estaba apagando solo Pero más vale prevenir que lamentar Y pues bueno, gracias por ver este video Y aquí estaremos mostrando cosas que no sean tan noticiosas Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!